Esto pasó en primer round. Pero hablemos ahora de carros, de carros, de carros. Mira, tenemos con nosotros aquí al CPA, Eduardo González, él es auditor, consultor de concesionarios y suplidores de autos, de la banca, tallerista, y nos viene a dar la información interesante porque hay por ahí varias cosas sobre la mesa. Así es, mira, y es que aparentemente los conductores de vehículos eléctricos están cada vez más considerando a volver a autos de gasolina. Es una realidad. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenos días. Gracias. Aquí nosotros solemos como meternos en el mensaje. Exacto. Buenos días. Buenos días. Gracias. Sí, hay una gran realidad que está pasando en Estados Unidos donde personas, consumidores, piensan regresar quizás al auto de combustión. ¿Por qué? Y pienso principalmente que es la falta de infraestructura. No hay suficientes estaciones de recarga. Y algo similar está pasando en Puerto Rico. Yo creo que los carros eléctricos, para mí que es la fuente correcta de energía, la energía verde, pero hay también una educación mental, una educación para nosotros. Uno se pone nervioso yendo a un carro, diciendo me quedo sin carga. Sin embargo, los carros pueden tener 300 millas sin tener que recargar. O sea que hay una parte primero psicológica, pero realmente usted va por ahí, usted va a otros países y ve puntos de gasolina y puntos de recarga. Pero no es así tanto en Puerto Rico. La cosa psicológica es cierto. Yo fui a ver carros hace un tiempo atrás y cuando estábamos viendo así los carros eléctricos, lo primero que nos preguntamos Priscila y yo fue, ¿y dónde lo cargamos? ¿Dónde lo cargamos? Entonces vivimos, o sea, en condominios no hay infraestructura para eso. Y entonces no se lo vas haciendo chistes, bueno, pues tendrás que irte a San Patricio por las noches a cargar el carro. O sea, es complicado aquí. Esa es la realidad. Y no es gratis tampoco. Y no es gratis cargarlo. Y no es gratis cargarlo. Tiene una espera un poquito mayor, porque tú echas gasolina posiblemente en cinco minutos, pero no es igual necesariamente una recarga de una batería. ¿Y por qué usted cree que no se construye o no se levanta la infraestructura para eso? Cuando uno ve que se están construyendo complejos de vivienda nuevos y no lo hacen. En complejos no lo veo que lo vayan a hacer, o por lo menos por ahora, pero me parece que el gobierno en el año pasado anunció que había unos fondos asignados para la construcción, pero del hecho no se ha dado. O sea, asignar fondos no significa hacer obras. ¿Y por qué usted cree? No, es la burocracia. ¿Y la industria automotriz no será la que está evitando que eso pase? No, todo lo contrario. Muchos dealers están construyendo sus zonas. O sea, muchos de ellos lo hacen voluntariamente, sin tener reembolso necesariamente del fabricante. Ellos sí están ayudando con esto. Pero lo que me está diciendo es que ellos sí están promoviendo y haciendo la infraestructura que no tenemos de parte del gobierno. Eso es así, pero serían básicamente en sus centros. Exacto. Este dealer, este centro de servicios tendría la posibilidad de irme a recargar ahí. Esa es la norma. ¿Y eso es caro? Es la recarga. Ajá. Más barato que la gasolina, no tengo duda. Ok, ok. No hay duda que es más barato que la gasolina. Ok. No sé cuánto es el costo, pero es mucho más barato. ¿Y qué problema traerá? Si la gente, y estamos hablando con el CPA, Eduardo González, eres auditorio, consultor de concesionarios de autos. ¿Y qué pasará si seguimos sin construir infraestructura? Entonces Puerto Rico dejará de ser un mercado atractivo para los manufactureros de carros eléctricos, ¿no? Pero que también tenemos la exigencia de Estados Unidos, de los manufactureros que estamos moviéndose a que sean gautos eléctricos. O sea, que esto llega. Lo que tenemos que construir. O sea, que de que seamos todos los carros eléctricos que tengamos, eso va a pasar. O sea, no tengo duda que eso va a pasar. Pero si no construimos... Ahí está el dilema. Y no solamente estamos nosotros, visualicemos el caso de California. California compra el 37% de los carros eléctricos se compran en California. Sin embargo, solamente ellos consumen 30% de la energía de la nación. Tengo 37% de autos que se van a conectar en casas, que solamente el 30% del consumo de la nación eléctrica está allí. Tengo un desfase de demandas. Y hay otra cosa que usted señalaba. Es que aparentemente en Puerto Rico el 40% de la gente que compra autos eléctricos termina dándolo en trading para virar para atrás, para la gasolina. No, esa estadística es de Estados Unidos. De Estados Unidos. Todavía en Puerto Rico no estamos en esa etapa. Todavía hay retención del vehículo. Pero hay una realidad también. En Estados Unidos, cuando estas personas entregan el vehículo, no hay un valor secundario importante. La gente no quiere comprar un carro usado. Diferente a lo que pasa con un carro de combustible. Esa es una realidad económica. Cosa que va a cambiar. Porque el temor de la gente es las baterías. Pero, señores, las baterías son excelentes. O sea, la gente tiene unos temores que son infundados. Posiblemente que están infundados. Y no quiere comprar un carro usado. Mire, en Puerto Rico hay muchos carros. Sí. Yo creo que debe ser como 2.300.000. 2.300.000 carros. Al menos. Al menos. Registrado. Aquí vivimos ¿cuánto? Uno punto. Pero sale a la carretera. Hay como dos o tres carros. Dos o tres carros. Posiblemente hay una porción. Y esos son los carros que están registrados. Exacto. Faltan los otros que están sin registrar, que están por la libre. Hay más carros ahora que, qué sé yo, para la época de la pandemia. Hay, normalmente, sí, debe haber. No, en la pandemia tenemos un asunto porque en la pandemia no había vehículos. Eso es lo más extraño del mundo. No había vehículos. Un carro apreciaba. Los autos apreciaban en valor. Un carro usado se vendía más caro que el carro nuevo. Si no había. El asunto de la oferta y demanda. Ahora es distinto. Ahora es distinto. Ahora hay más carros. En los dealers hay más automóviles. Ese es uno de los índices de actividad económica más importantes en este momento. Yo recuerdo cuando antes el índice de actividad económica era la venta de cemento. Sí. Y ahora es la venta de auto. Ahora es la venta de auto. Lo que nos dice si la economía está bien o está mal. Eso es cierto. Y ahora mismo tenemos una buena actividad económica en los dealers, ¿no? Sí. Y, mira, el año pasado fueron 128 mil unidades nuevas que se vendieron. Realmente el volumen de actividad, y no es porque querramos, es que es una necesidad. En mi tiempo, cuando era estudiante, yo me movía en Guagua Pública, Piscicorre. Ahora no hay ni uno. Ahora los centros de parking esos son vegetarios. Y no hay más. Y no hay más. Y encima ahora no hay más. Eso uno se da cuenta cuando uno va a un restaurante. Uno va a un restaurante y se dice, a veces el restaurante está bien lleno. No va a haber mesas. Por la cantidad de carros que hay afuera. Y cuando uno está vacío. Y es que todo el mundo va en un carro. Sí. Todo el mundo va aparte. Bueno, yo cuando salgo fuera de hora, no a las 5 de la mañana, porque ahí no compito con mucha gente. Pero la verdad, además, yo digo, ¿dónde están los de Quisimi? Aquí no se había ido tanta gente a Quisimi. Sí. No de vayabón. No de vayabón. Yo no sé. O sea, aquí hay muchos autos. La emigración no se nota en la calle. No tenemos buena transportación en otros países. Tú tienes una transportación colectiva excelente en Puerto Rico, ¿no? También en otras zonas geográficas. Unas curvas, ¿cómo se llama? ¿Quién viene de Barranquita? Bueno, hay una sola guagua. Pero está bien complicado. Y esa meta que nos impuso el presidente Biden de lograr la limpieza total en 20-25, ¿era? 20-50, no me acuerdo ni qué año era. Es imposible. Es imposible. Con la infraestructura que tenemos ahora, eso no es alcanzable. Eso no es real. Tiene dificultades en Estados Unidos. Imagínense cómo será con Puerto Rico. Claro. Y si viene a Donald Trump, peor. Muchas gracias. Ay, para de contar ahí. Eduardo González, CPA, auditor y consultor de concesionarios de auto. Hablándonos sobre los carros, que tanto nos encanta ese tema de los vehículos. Allá, Denise, que tiene su deportivo allá afuera. ¿Deportivo? Bueno, eso sí, me la dice Sport. Tiene una bolada de un seto ahí. Dice Sport, dice Sport, pero de deportivo no tiene nada. Primer round, lunes a viernes de 6 a 9 y 14 de la mañana por Magic, donde todo comienza.